En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Hoy celebramos la memoria de San Alfonso María de Ligorio, Obispo y Doctor de la Iglesia. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos ante Dios nuestros pecados. Tú que has venido a buscar al que estaba perdido, Señor, ten piedad. Tú que has querido dar la vida en rescate por todos, Cristo, ten piedad. Tú que reúnes a tus hijos dispersos, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios, oh Dios, que suscitas continuamente en tu Iglesia nuevos ejemplos de santidad. Concédenos la gracia de imitar en el celo apostólico a tu Obispo, San Alfonso María de Ligorio, para que podamos compartir en el cielo su misma recompensa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Jeremías. Ay, de mí, madre mía, ¿por qué me engendraste para que fuera objeto de pleitos y discordias en todo el país? A nadie debo dinero, ni me lo deben a mí, y sin embargo, todos me maldicen. Siempre que oí tus palabras, Señor, las acepté con gusto. Tus palabras eran mi gozo y la alegría de mi corazón, porque yo defendía tu causa, Señor, Dios de los ejércitos. No me senté a reír con los que se divertían. Forzado por tu mano, me sentaba aparte, porque me habías contagiado con tu propia ira. ¿Por qué mi dolor no acaba nunca, y mi herida se ha vuelto incurable? ¿Acaso te has convertido para mí, Señor, en espejismo de aguas que no existen? Entonces el Señor me respondió, Si te vuelves a mí, yo haré que cambies de actitud, y seguirás a mi servicio. Si separas el metal precioso de la escoria, seguirás siendo mi profeta. Ellos cambiarán de actitud para contigo, y no tú para con ellos. Yo te convertiré frente a este pueblo, en una poderosa muralla de bronce. Lucharán contra ti, pero no podrán contigo. Porque yo estaré a tu lado, para librarte y defenderte, dice el Señor. Señor, te libraré de las manos de los perversos, te rescataré de las manos de los poderosos. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Sálvame de los hombres sanguinarios. Me alegre, Señor, por tu bondad. Mira cómo se conjuran contra mí los poderosos, y esperan el momento de matarme. Sin embargo, Señor, en mí no hay crimen ni pecado. Sin culpa mía, avanzan contra mí para atacarme. Me alegre, Señor, por tu bondad. En ti, Señor, tendré fijos los ojos, porque tú eres mi fuerza y mi refugio. El Dios de mi amor vendrá en mi ayuda, y me hará ver la derrota de mis enemigos. Me alegre, Señor, por tu bondad. Yo celebraré tu poder, y desde la mañana me alegraré por tu bondad, porque has sido mi defensa y mi refugio en el día de la tribulación. Me alegre, Señor, por tu bondad. El Señor esté con ustedes. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud, El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra, lo vuelve a esconder, y lleno de alegría, va y vende cuánto tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas, que al encontrar una perla muy valiosa, va y vende cuánto tiene y la compra. Palabra del Señor. Este es un evangelio precioso, que nos habla de una cosa muy importante. Pero antes de decir eso, muy importante, un pequeño preámbulo. ¿Qué tiene que tener este tesoro? ¿Qué tiene que tener esta perla para que lo vendas todo? Vamos a trasladarlo a nuestros tiempos. Imagínate que encuentras esta perla, este tesoro, y tienes que vender todo, lo vendes todo por eso. Tu carro, tus dos carros, tu casa, tu casa en la playa, tu yate, todo, y todo es todo. Las cosas que más considerabas valiosas en tu vida, las vendes. ¿Qué tiene esta perla? ¿Qué tiene ese tesoro que te hace desprenderte de todo para tenerlo? La perla y el tesoro es Jesús. Él es nuestro tesoro. Leyendo este evangelio se me vino a la mente la figura de San Francisco de Asís. Él así lo hizo. Él se encontró con Cristo. Y en ese encuentro con Cristo se enamora de Cristo. Y ese amor lo vuelve loco, literalmente loco. Tan loco que lo deja todo. Y no le da vergüenza vivir como un mendigo. No le da vergüenza que lo humillen, que se burlen de él después de haber tenido muy buena fama. Al ser hijo de un rico comerciante como fue Pietro Bernardone, su papá. Estaba loco de amor. Y nos falta esto. No estamos enamorados de Cristo. Y no estamos enamorados de Cristo porque no hemos tenido ese encuentro personal con el Señor. Si estuviéramos locos de amor diríamos Señor, ¿qué me pides? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que te dé? ¿Qué quieres que venda? Porque tú lo vales todo. ¿A qué quieres que renuncie? Y el Señor te lo va a decir. Necesito que luches con este pecado. Necesito que dejes de ser tan apegado al dinero. Necesito que empieces a pensar más en los demás más que en ti mismo. Necesito que ores más. Si estamos enamorados estamos dispuestos a cualquier cosa y ustedes que fueron novios aquí veo matrimonios pues cuando fueron novios eran capaces de lo que sea por tu esposa y por tu esposo y espero que siga siendo así. Pero en ese entonces estaban tan enamorados que cualquier renuncia era poca poca cosa. Nos hace falta ese encuentro con el Señor y no podemos encontrarnos con el Señor si no nos dejamos encontrar porque el Señor siempre está tocando a la puerta a la puerta de tu corazón a la puerta de tu vida eres tú el responsable de abrirle tu puerta la puerta de tu vida al Señor y si así lo haces vas a experimentar lo que nadie te puede dar esa paz esa felicidad el saberte amado infinitamente por Dios eso no te lo da nadie y cuando experimentas esto no quieres saber de nada más muchas preguntas muchas personas me preguntan ¿y por qué hay gente que se hace cura? ¿por qué hay gente que se hace monja? ¿por qué hay gente que se hace se consagra su vida a Dios? La única respuesta que yo encuentro es esta porque nos hemos encontrado con Cristo y nos hemos enamorado de Cristo y en el camino uno por tantas distracciones va perdiendo el foco va perdiendo el ardor pero hay que volver hay que hacer el esfuerzo por recuperar ese encuentro con el Señor día a día y si tu amor a Jesús está débil está como esa llama que está a punto de apagarse acércate al Sagrario para que vuelva a arder que el Señor nos ayude hacemos un momento de la suma en silencio con el Señor Oremos, hermanos, por la Iglesia y por el mundo, pidamos por el Papa Francisco, por los Obispos, por la Santa Iglesia de Cristo, para que sea fiel a su mensaje, a la verdad revelada, y la predique con entusiasmo, roguemos al Señor. Pidamos por los gobernantes de las naciones, de una forma especial, por los de este país, para que busquen siempre el bien de las personas, la paz, para que escuchen la voz de Dios en sus conciencias, roguemos al Señor. Que rogamos al Señor. Por los ancianos abandonados, pidamos por las familias rotas, roguemos al Señor. Pidamos para el Señor para que cese el genocidio del aborto y de la eutanasia, roguemos al Señor. Pidamos al Señor Jesús que inflame nuestros corazones de su amor, roguemos al Señor. Acoge, Padre Santo, las súplicas que te presentamos, por Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. 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 Bendito sea Señor Dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros pan de vida Bendito sea el Señor, Dios del Universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación Bendito sea el Señor, Dios del Universo Oren hermanos, para que este sacrificio, mil de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Inflama Señor bondadosamente nuestros corazones como el fuego celestial del Espíritu Tú que concediste a San Alfonso María celebrar estos misterios y ofrecerse a sí mismo por medio de este santo sacrificio por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo Señor nuestro Porque de tal modo concedes a tu iglesia la alegría de celebrar hoy La festividad de San Alfonso María de Ligorio Que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa La instruyes con la predicación de su palabra Y la proteges con su intercesión Por eso unidos a la multitud de los ángeles y de los santos Te aclamamos llenos de alegría Santo, Santo, Santo Santo, Santo Santo es el Señor Dios del Universo Y Dios está en el cielo Y Dios está en el cielo Dios está en el cielo Bendito el que viene en el nombre del Señor Dios está en el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de Jesucristo De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él porque Esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación y te damos gracias Porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo Congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco con nuestro Obispo Charles Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles y cuantos divierden tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Cristo es nuestro tesoro Y que tesoro Entreguémosle todo lo que nos pide Entreguémosle nuestro corazón Aunque nos cueste darle las cosas a las que estamos apegados Lo ganamos todo Cuando lo perdemos todo por Cristo Decimos una oración que él mismo nos enseñó En acción de gracias al Padre por habernos dado a Cristo El tesoro Que es Todo Como dice una Teresa de San Francisco de Asís Mi Dios Mi Dios Y mi todo Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Haga ser tu voluntad Una tierra como el cielo Danos hoy nuestro Padre Padre Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra conceden la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor esté siempre con ustedes Y con tu Espíritu Pense paternalmente la paz Cordero de Dios Te quita el pecado del mundo Te invito a Dios Por el de Dios que quita el pecado del mundo Te invito a Dios Por el de Dios que quita el pecado del mundo La paz Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Estudichosos los invitados a la cena del Señor Señor Por el de Dios que quita el pecado del mundo Gracias. 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 Hea pues, Señora Abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce siempre, Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.